Hola a todos mis hermanos en Coinunía Católica, sean bienvenidos nuevamente, mi nombre es Francisco Delgado y estamos listos para una transmisión más, una muy especial debido a que me hicieron algunas preguntas al respecto, entonces quise contestar de esta manera con un testimonio muy interesante y si hay tiempo incluso, ¿por qué no dos testimonios? Bueno, vamos a iniciar pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Estamos en la página, se conoce como Church Pop, por si alguien la quiere ver, incluso déjenme les muestro ahí el logotipo, de ahí viene este testimonio, está muy interesante Hace una pregunta, ¿puede un católico practicar yoga? Esa fue exactamente la pregunta que me hicieron, ¿qué tiene de malo el yoga? Siempre es esa la cuestión, ¿qué tiene de malo el yoga? Si no es nada malo, solo lo hago por ejercicio, dicen muchos Bueno, en Youtube van a encontrar infinidad de testimonios, ahorita a ver si vemos algunos al menos fracciones de algunos, pero me interesó mucho este, dice pues, ¿puede un católico practicar yoga? La advertencia de una víctima de ataques demoníacos Lo curioso es que casi siempre, digamos que no sé, 90% de las ocasiones estos testimonios se dan porque hay un ataque demoníaco, incluso posesión demoníaca, ¿no? Vamos a ver, y este es muy interesante porque se combina la yoga con la huica La huica, no la huija, sino la huica, que es la brujería, brujería moderna, vamos a llamarla así Hay todo un movimiento de estos entre gente joven que no saben que se está metiendo hasta que ya está muy metida y está sufriendo terriblemente Bueno, vamos a leer este testimonio, muy interesante les digo Dice en la introducción, muchos católicos se preguntan si es posible practicar yoga solamente de manera física, sí, porque muchos dicen es que es para hacer ejercicio nada más por salud Y al mismo tiempo seguir adheriendo a las enseñanzas de Cristo Seguir adherido a las enseñanzas de Cristo, la respuesta es no Yo diría, la respuesta es un categórico, no Y la historia de esta víctima de ataques demoníacos demostrará por qué son cosas incompatibles, no se pueden combinar El blog de Catholic Exorcist comparte una historia en primera persona de una víctima anónima que practicaba yoga y terminó seriamente asediada por entidades demoníacas A quien sepa inglés, yo le invito a que entre a ese blog donde está el testimonio este, pero muy, muy amplio, muy, muy detallado y muy, muy fuerte también Dice esta víctima Me gustaría dar una descripción de mi experiencia con el yoga como una advertencia para las personas que están considerando comenzar con el yoga físico Es decir, no me interesa la espiritualidad, solo me interesa lo físico O que están explorando la espiritualidad oriental o ambos Comienza la persona anónima Tradicionalmente el yoga físico nunca tuvo la intención de ser solo físico Esto ya lo comentábamos, creo que la última vez que nos vimos por acá El yoga físico nunca tuvo la intención de ser solo eso físico Sino que es espiritual, empieza por lo físico y continúa con lo espiritual Supuestamente le hago así, a ver con el botón derecho Ah, aquí está, rojo, muy bien Dice Tradicionalmente el yoga físico nunca tuvo la intención de ser solo físico Comenta y agrega Cuando haces yoga físico de alguna manera estás de acuerdo con la filosofía A los conceptos y la adoración a la deidad detrás de los movimientos Esto es lo que veíamos la última vez Y también me lo preguntaron allá en una serie de la Biblia es católica Sobre el demonio donde comento esto, ¿no? Como el yoga es abrirle al demonio una puerta Eso es el yoga Y este fue un aspecto que descubrió conforme se adentró en la práctica Al principio las prácticas parecían ayudarme a estar más enfocado y centrado Tenía problemas con la depresión en ese momento y después de cantar Me sentía más feliz y tranquilo por dentro, recuerda Pero las cosas iban a empeorar Como siempre, bueno, el anzuelo, la carnada Es deliciosa, es sabrosa, es apetitosa Como dirá el demonio allá en Génesis capítulo 3, ¿no? La fruta para Eva era apetitosa Bueno, aquí también el yoga al principio se vende de una manera extraordinaria Como algo muy bonito Algo muy útil Pero las consecuencias es lo que no te dice el demonio Ah, lo puse con amarillo Una de las experiencias más negativas Narra esta persona anónima Fue que podía sentir un movimiento en la parte inferior de mi columna Como si algo se moviera allí A veces era muy fuerte Parecía como si todo el piso estuviera temblando La otra fue que me sentí cada vez más atraído Por las prácticas paganas y huicanas Les digo esto de la brujería, la huica Pensé que Dios y el universo eran lo mismo Como resultado de la práctica del yoga ¿Y qué es esto? Nueva era El universo es Dios Dios es el universo Todo es Dios Entonces yo soy Dios Las plantas son Dios El árbol es Dios Todo es Dios, ¿no? ¿Qué le promete? Lo que le ofrece el demonio a Adán y a Eva Y serán como dioses ¿Sí? Es exactamente lo mismo Lamentablemente no conocemos la palabra de Dios No conocemos nuestra fe Y por eso nos dejamos engañar tan fácilmente El comienzo de las experiencias demoníacas Una vez durante una lección privada de Kundalini Yoga Según los expertos, Kundalini Yoga es lo peor de lo peor de lo peor ¿Sí? Entre Kundalini Yoga o Yoga Kundalini y el Reiki Ahí se dan de patadas Son lo peor, lo más terrible en lo que puedes entrar ¿Sí? Es abrir las puertas de par en par Y decirle a Satanás que entre en tu vida Eso es Yoga Kundalini ¿Sí? Y el Reiki Una vez durante una lección privada de Kundalini Yoga Aprendí este mantra Mantra es una repetición de una frase Este mantra suyo que aparentemente usan bastante Satán Sata Satanama Satanama Recuerdo que me encogí Y pensé que no era posible que estuvieran adorando al diablo Debe ser una extraña coincidencia que ese mantra suene así Pues no, no era coincidencia Después de unos 10 años de intensa práctica Algo cambió Es decir, le llevó 10 años darse cuenta Y de pronto comenzaron las manifestaciones demoníacas Mientras miraba una imagen en particular Tuve una fuerte experiencia de luz interior Escuché un puff Y mi cabeza se inclinó hacia atrás En ese momento pensé Esto es extraño Debe haber parecido demoníaco Por la forma en que mi cabeza se inclinó hacia atrás En un ángulo incómodo Y la forma en que sentí que no estaba a cargo de mí mismo Como cuando vemos a los demoníacos Como se contorsionan de una manera que humanamente no es posible Pues esto le estaba pasando Había algo automático e impersonal en el movimiento Resulta que era demoníaco Pero yo no lo sabía En ese momento reconoce En esta experiencia El espíritu de un niño Pobrecito niño No le tienes que ayudar Así lo pintan siempre Digamos que el 90% de las veces Te lo van a pintar de ángel Es un ángel Que está ahí contigo Y lo más probable Es que efectivamente sea un ángel Pero un ángel caído Entonces intentó comunicarse con el niño Pero cuando decidió dejar de hacerlo Las cosas se pusieron realmente feas Pude ver una sombra muy oscura Moverse a una velocidad increíblemente rápida a mi alrededor Y me estaba atacando con una fuerza Que parecía como si un camión estuviera chocando Contra mí a gran velocidad Sentía como si estuviera tratando De empujarse dentro de mí Después de estas experiencias y otras similares Comenzó su lento viaje a la fe católica Y el rechazo total a las anteriores prácticas Para ser honesto Todavía no creo que esté completamente libre de su presencia Reconoce Estoy muy agradecido de que ahora estoy siendo catequizado En la fe católica Ya que me ha fortalecido Y sé que Dios es mucho más poderoso que todo esto Y que Jesús me ama Y que soy muy valioso para Él También entiendo Que es por eso que los demonios me odian tanto Pero no pueden lastimarme Porque Él está conmigo Digamos que esta historia termina con un final feliz Lamentablemente no siempre es así Lamentablemente hay muchísimos testimonios Donde vemos sufrimiento, atroz Persecución demoníaca Ahorita vamos a ver un video Ahorita lo vamos a buscar De hecho hay muchísimos testimonios Ahorita van a ver cuántos testimonios puede haber De católicos Que dejaron su fe por irse al yoga A la nueva era Por meterse en estas prácticas Y poco a poco van perdiendo su fe Poco a poco Sin darse cuenta Sin ser conscientes Se van acercando a Satanás Y le van abriendo la puerta Esto del yoga condalini Se le representa como un árbol Que es la columna La columna vertebral Y como hay una serpiente que va subiendo O bajando Ya no me acuerdo No, va subiendo Desde el coxis va subiendo Por ese árbol Hasta tu cabeza Hasta tu mente Incluso dicen que lo sienten Más representativo eso Que la serpiente en el jardín del Edén Imposible A mí se me acerca la gente a veces Y me dice Oiga, me dicen que es yoga cristiano Que es yoga católico Que no, no, no Eso no existe Eso no existe Ara Martínez Hola Francisco En mi juventud lo practiqué Hoy lamento esa etapa de mi vida Pues bendito sea Dios Que salen a tiempo Si, salen a tiempo Antes de que algo malo suceda Aquí estoy yo en YouTube Pero vamos a Yoga Hay uno que Incluso yo lo tenía En la fe católica Hace mucho tiempo Es muy interesante Del padre Joseph Marie Berlinde De hecho, bueno Aquí les Déjenme ver si les puedo pasar La página Aquí que la vean Ahí está A ver Vamos a hacerla un poquito Más grande Quitamos esto Y hacemos más grande Se los recomiendo mucho Porque él estuvo Como asistente De un De uno de los grandes gurús Del Tíbet Y él Digo, si él no te abre los ojos Yo no sé quién te los va a abrir Si Se los recomiendo mucho De hecho, estoy buscando Para cuando ustedes lo busquen Estoy buscando testimonio católico Yoga ¿Sí? Bueno, vamos a ver un pedacito De su De su testimonio ¿Dónde está? Oye, una hora A ver, vamos a ver un pedacito A ver, quiero ver si se ve O no se ve Vamos a hacerlo más grande Ahí Ah, pero ahí estorbo yo Digamos así Y Bueno, así Tal Meses atrás Mi papá Se unió a una secta A una secta que cree En el fin de los tiempos Y se fue A vivir A ver, ¿ya se escucha o no? En el medio de la montaña De San Fernando Hacia la cordillera En un container Con tres personas más Y un montón de comida A ver, parece que ya Bueno, yo ya lo estoy escuchando Sí, ya, ya Ah, bueno, ya Uff Jeje Jeje Voy a hacer algo Voy a poner esto un poquito más rápido Para que YouTube no se dé cuenta Sí se da cuenta Pero bueno Igual luego borramos el video Jeje Ahorita luego borramos el video Para que no se enoje Porque no se enoje YouTube Ni Karina Bueno Vamos a ver Lo malo es que es el video largo Vamos a ver qué tanto Entonces Cuando eso ocurrió Ahí me dio ataque al pelo Y me fui Y ahí lo vamos comentando Y me fui para allá Y llegué hasta allá arriba Y lo fui a ver Entonces lo que ocurrió Entonces lo que ocurrió en el momento En el que yo lo fui a ver Fue que Bueno, esta mujer Que era como la líder Bueno, ya ahí pasaron algunos minutos Un par de minutos Y está hablando de su papá De cómo su papá Se metió en una secta Y entonces Ella lo va siguiendo Al papá Una secta que se llama Magali Palominos Ella Decía de que Realizaba la voz de Dios Ya Como la voz de Dios Como que se comunicaba directamente con Dios Y bueno La cosa es que yo lo fui a ver Y vi que mi papá estaba muy afectado En verdad Más allá de como yo lo haya visto Lo importante de la situación Fue de que En los momentos en que ellos oraban Hacían oración Yo tenía que salir Porque no estaba permitido Que ellos hubiesen en el mismo lugar Entonces en un minuto yo salí Y ellos se quedaron orando Y en el container En donde estaban Yo podía ver Pero no puedo decir que lo vi con mis ojos Sino que lo pude ver Como con mi corazón Son otros ojos Y aceleré un poquito Si le entienden Si Ojalá y si le entiendan Va un poquito más rápido De lo normal Unas sombras Del suelo Que del suelo Se metían al container Y en el momento en que Fue tan potente Y tan horrible La verdad Era que yo no me pude mantener Cerca del Físicamente cerca del lugar Donde ellos estaban haciendo eso Tuve que caminar Cerca del río Esto quedaba justo La bifurcación Donde están las termas del flaco Porque era tan horroroso En realidad Lo que estaba sintiendo Tanto así De que yo había llevado Una mochila Para quedarme un mes Como para tratar de convencerlo De que bajara y todo Y no me pude quedar más Me quedé un día Y ahí un día Y al otro día me fui Más o menos a la misma hora Que había llegado No me dio para más Entonces Mi nivel de ansiedad De estrés De preocupación Que yo tenía en ese minuto Fue tan alto Era tan alto De que en realidad Lo único que pude hacer Al venirme Porque estaba así Llamé por teléfono a mi mamá Para que me fuera a buscar Me había arrancado Entonces me fui a buscar En auto Y fue horrible O sea En el minuto en que me subí Al auto y bajé Yo estaba Pero si me quedaba Un minuto más ahí Iba a empezar a gritar Era una sensación Muy extraña Y muy difícil de traspasar Obviamente con palabras Pero Lo importante de todo esto Fue de que Debido a lo que yo vi Lo que sentí Lo que presencié Todo lo que me ocurrió Mientras estaba en ese lugar En el momento de bajar Lo único que pude O sea Que sentí como del alma Que iba a ayudar a mi papá Era rezar el rosario O sea Y yo Siete meses antes de todo esto Yo había sido bautizada budista Para que se entienda Más o menos el contexto Y obviamente La gente que me conoce Sabe Por todas las partes Como espirituales Que yo me he andado Dando vueltas Como para encontrar La verdad Digamos Y nada de eso En ese minuto Tenía ningún asidero Como que ni siquiera lo pensé No fue desde mi cabeza Yo dejé de ser católica A los 14 años Me tengo que haber alejado De la iglesia Y no volví nunca más Y el único rosario Que me abresé en mi vida Fue a los 12 años Cuando hice mi primera comunión Y para el contar O sea Tenía varios Porque la gente me regalaba Pero no Me deshice de ellos Cuando era ya más grande Así como Entonces fue muy Muy extraño Que eso fuese Como que mi alma me hablaba Como hay que rezar el rosario Y yo como ¿Dónde viene esto? ¿Qué pasó? Y efectivamente Me puse a rezar el rosario Como mal en la cabeza Y Yo rezaba el rosario Por mi papá O sea Rezaba el rosario Para que mi papá Pudiera abrir sus ojos Y darse cuenta De que Lo que él consideraba Como una mujer Que se comunica con Dios Era una mujer Que realmente se estaba comunicando Con un ángel caído Porque ese es el tema El tema es de que Bueno Esa es harta información Pero Pero el tema en este caso Es de que Cuando se habla Del espíritu maligno O de un ángel caído Es efectivamente un ángel Por lo tanto Que sirve a la parte Como negativa de la vida Al mal En verdad Entonces es bastante Un poco Probable Que un ángel caído Se muestre como lo que es Se muestre como ángel Por eso se llama lucifer Luzbel Que es luz bella Porque se muestra Como si fuese un ángel de luz No siéndolo Y así es como Engaña y seduce Y bueno Y miente El rey de la mentira Entonces El tema acá fue De que Yo pude percibir De que él estaba metido En un tema bien oscuro Que él no lo podía ver En ese minuto Y que esta mujer Efectivamente canalizaba algo O sea comunicaba Con un espíritu Pero no era Dios Era un espíritu maligno Con M mayúscula Bueno La cosa es que En este proceso De rezar y rezar Y rezar por mi papá Me empezaron a pasar cosas a mí ¿Y qué tipo de cosas Me empezaron a pasar? Horrible Lo que me ocurrió En Misa Yo recuerdo haber estado así ya Pero en un nivel de angustia Muy alto Antes de llegar No sabiendo si tenía que llegar o no Si tenía que ir o no Como que todo esto era una batalla O sea yo lo cuento así como hiladito Pero Era una pelea Cada decisión Cada cosa que yo quería hacer Era una pelea Era una pelea porque no sabía Que tenía que ser Y la cosa es que llegué allá Llegué a Misa Me acuerdo que fue ahí Donde los franciscanos En el Cerro Barón Y me fui para allá a Misa Y me senté en la Misa Y yo quería Comulgar Yo había ido para allá Y quería comulgar Me había confesado antes incluso Y llega el momento En donde Se hace la consagración Del Santísimo Sacramento Del altar Que es la hostia Y en el momento En que el sacerdote Está haciendo la consagración De la hostia A mí se me revolvió El mundo Ahí me di cuenta De que no era yo Que había algo adentro de mí Y que no era una cosa mental Ni que era una cosa Como de mi psicología Ni que me estuviese diciendo Que estaba en mi cuerpo Específicamente en mi hígado Me empezó a apretar el hígado Como casi a morderlo Como así Y toda mi sensación Era de que No tenía que ir De que el sacerdote Estaba maldito De que lo que me iba a dar Era de Satanás De que era todo Que iba a ser un veneno para mí Y yo sabiendo Que era lo que necesitaba Que yo necesitaba comulgar No me dejó Pararme del asiento Y eso Se repitió Durante una semana En que yo iba a misa Y trataba de comulgar Y me era absolutamente Imposible pararme Del asiento Que estaba completamente Petrificada No podía Pararme Y ir a comulgar Bueno Nada más iba a salvar Un pedacito Tampoco se lo vamos A piratear todo Vamos a otro Aquí los estoy encontrando En el teléfono Esto es para que Ustedes lo busquen Lo vean Es muy interesante El de ella Porque ella ya era Bautizada budista Incluso O sea Esta chica también Muy muy tranquila En su manera de hablar Pero lo que vivió Terrible Hola buenas tardes Mi nombre es María Eugenia Tengo 30 años Soy una chica española Procedente de Granada Y me encuentro grabando Este vídeo Porque me gustaría Contar un mi relato María Eugenia Acerca del movimiento De la nueva era Así que voy a comenzar Con Mi experiencia Dentro del movimiento Así como se ve de tierna Pasó por cosas muy duras Esta mujer Cuando tuve el primer contacto Con la nueva era Yo tenía 19 años Y me gustaría deciros Que de los 3 a los 18 años Yo haya sido Una chica Bastante practicante O quizá mejor dicho Bastante creyente En Dios Yo creía O creía creer De manera bastante profunda En Dios Mi madre fue quien Me transmitió la fe católica Siempre le agradecería A mi madre Que Las cosas que me enseñó Las hacía Con mucha profundidad Son jovencitas Si se fijan Son puras jovencitas Y con mucha verdad Alguien decía Que difícil explicarles Por ejemplo Recuerdo El día O la semana Antes de realizar Mi primera comunión Que Voy a adelantar un poquito Ella me dijo Eugenita Tú vas a recibir Muchos regalos Cuando hagas la comunión Seguramente Pues de la familia De la gente Que te ha invitado Pero tú tienes que Quedar recibir tu primera comunión No por los regalos Sino porque tú quieres Recibir a Jesús Y nos quedamos mejor Y también Le dije Sí mamá Yo quiero recibir a Jesús Yo no quiero O no es la razón Por la que yo quiero Hacer la comunión El que vaya a recibir regalos O cuando llamo a la iglesia Que nos enseñase O no intentase Enseñar Que guardásemos Respeto Al entrar a la iglesia Enseñarnos a mí A mis hermanos Que Cositas Por ejemplo Mira Cuando está la velita Encendida Quiere decir Que el Señor Está allí dentro En el sagrario Y Lo dicho Ella fue quien Me transmitió La fe Y luego Cuando entrase En la adolescencia Yo sentiría De forma muy fuerte Que quería tener A Dios En mi vida Que es lo que pasó Que A los 10 años Se separaron mis padres Y Me encontré Con que mi madre Por desgracia En aquel tiempo Se encontraba En una crisis profunda Y quien había sido Mi maestra En la fe Pues se encontraba Ahora desorientada Y Me ha escuchado Decir comentarios Contrarios A la iglesia católica Poniendo en duda Por ejemplo El dogma De la ascensión De la Virgen María Critica a los sacerdotes Ella dejó de ir a misa Mal testimonio De la familia Mi hermana Progresivamente También lo haría Mi padre En cualquier caso Siempre había sido Una persona No practicante Y mi hermano Era pequeñito Entonces de alguna forma Me quedé Yo sola A los 13 años Fue cuando Sentí ese impulso fuerte De que a pesar De que mi madre No fuera Yo quería seguir yendo Porque estaría Pues a lo mejor Un año y algo Sin ir De sí Algo que tienen en común Todas ellas Sobre todo son mujeres Si se fijan Es que Pasan por problemas Emocionales Fuertes Y ahí es donde Se agarran Del yoga De la nueva era Del reiki De todas estas cosas De la wicca De la brujería De las piedras De los ángeles Todo eso Porque no saben Cómo solucionarlo Entonces buscan De dónde agarrarse Y es donde vienen Los problemas Sí Por decirlo de alguna manera O Rechacé a Dios En mi vida Pues yo no iba a ser capaz De cargar con mi propia existencia Porque Ya nada No tenía No tenía Ni motor en la vida Y Con ello al poco Caería en episodios De ansiedad Muy fuertes Que progresivamente Se convertirían En una depresión La carrera Que empecé Tuve que abandonarla Antes de que terminase El curso Por lo mal Que me puse No tenía No tenía fuerzas Para llevarla adelante Porque Es verdad que Fueron unos estudios Que yo no hubiera elegido En primera instancia Y al no estar Dio en mi vida Ya no Yo no veía como No tenía No sé No tenía el sentido Para continuar con aquello En ese sentido Y de alguna forma Me parecía tonto Lo que decía Pero Luego pensé Mira Eugenia Si realmente vas al psicólogo Todo está yendo Porque estás mal Estoy sufriendo mucho Me gustaría poder Estar feliz Encontrarme bien Déjate aconsejar Porque si él Ellos La gente que me rodea Está bien Y tú no Evidentemente tú Es la que tiene Un problema Y me acordé Que mi madre Tenía Un libro De ese autor En la mesita de noche Que le había regalado Mi hermana Quizá un año antes Entonces lo cogí Y me lo empecé a leer Y curiosamente Cuando le comenté Al psicoterapeuta Que yo me estaba leyendo Ese libro Me dijo No te lo leas No te aconsejo Que leas esos libros Y yo un poco Molesta Le dije ¿Por qué? Y nunca me respondió Pero era como Diciendo Cuidado Pero claro A mí me parecía Pues Una falsedad Del hecho De que te recomiende Ponerte envidio Y luego Te diría Ay no No lo cojas Solo un poquito ¿No? O es bueno O es malo Y yo me lo empecé A leer Y resulta Que al leerte Este tipo de libro Esotérico Supuestamente De autoayuda O de superación personal Pues muchos de ellos La mayoría de ellos Sienten una energía Con la que tú crees Que todo lo que se dice En ese libro Aunque te resulte Raro Extraño Quizá Si tiene el sentido Bien afilado Herético Pues tú piensas Que como sientes Esa energía Es verdad Lo que se dice Y caes Porque sientes Un alivio De que te quitan Ese sufrimiento Que tiene en el corazón Y así fue Así fue como Comencé O como entré En la nueva era Me gustaría Ahora leeros Un vocabulario Yo lo llamo Vocabulario de la nueva era He escrito Las típicas palabras Que se encuentran En los libros de la nueva era Eso está muy interesante Y sería la siguiente La nueva conciencia La conciencia cómica Eliminar tu ego Unirse con el universo El ser Todos somos uno Todo está conectado Las energías Yo soy Crear con el pensamiento Nuestra realidad Es lo que pensamos Ángeles de luz El mal no existe Todo es relativo Hay que reconectarse Tú eres Dios Entrar en la nueva conciencia De la humanidad La nueva era de acuario Pensamiento positivo Canalizar energía Ángel o espíritu No juzgar la realidad El yo integral La ecología integral El yoga cristiano La tierra está viva Y otro largo etcétera Es como Todo esto de la nueva era Es como una maraña Una bola No sé De pelo Se me afigura a mí Está todo interconectado Pero al final Todo te lleva a lo mismo ¿No? Ese es el peligro De la nueva era El yoga Reiki Channeling Sí Hasta el coaching Mucho del coaching También se Terminan dirigiéndote Hacia allá Hay psicólogos Que te llevan A la nueva era Y muchos de esos Como va a pasar También con ella Terminan en posesiones Demoníacas Sí Y sufren mucho Para poder salir Por eso Estos testimonios No hay otra Me estoy acordando ahorita De una mujer Que se llama María Himalaya O de Himalaya Sí Que aparte de la nueva era Pues estaba metida En aborto O sea Todavía más Sí Ella ya es una mujer Un poquito mayor Más grande que ellas Que las anteriores Muchachas Y ella sí tiene una Hoy yo le veo Una madurez Extraordinaria Entonces también Es otro testimonio Que vale mucho Mucho la pena Que lo vean Por lo menos Ahorita ya llevamos Cuatro El del padre El de Karina O Karina Es Fuentes No, no era Fuentes ¿Verdad? O sí No, no era Karina Fuentes A ver Acá está Sí Entonces Si quieren Si les interesa Cuando salgáis de esta sala Veanlos Vamos a adelantar un poquito Que tampoco me quiero robar los videos No, no es mi intención Al contrario Lo que quiero es promoverlos Para que ustedes los vean Y vean lo que pasa ¿No? Cuando no se deja de Dios Mi nombre con el que me bautizaron Por la iglesia católica Fue Amaya Es un nombre vasco Y significa final El testimonio de ella Y su manera de evangelizar Me gusta mucho Tiene un carácter fuerte Decidí empezar a vivir De espaldas a Dios Que es lo mismo que decidir Vivir de espaldas al amor Que es lo mismo que decir Decidir vivir De espaldas al cielo Y de cara al infierno Caminé mi adolescencia así Y vacía del amor de Dios Empecé a morder muchas manzanas Unas de esas manzanas Fueron el feminismo Y su ideología Que me enamoró Así que empecé a seguir Y a leer a mujeres En ese momento Todas líderes republicanas Yo soy Nací en 1973 Así que en los años 80 Aproximadamente 80 y pico Toda esa cultura Que venía arrollando a España Y decía que por fin Nos liberaba De la tortura Y del yugo De la iglesia católica Y de la moral Que habían sido La misma dictadura Que la que Franco Había puesto En este país Nos abríamos Inlusamente al modernismo Ese modernismo Traía todo lo que yo compré Compré estar a favor Del aborto Compré estar a favor De la eutanasia Compré estar a favor Del divorcio Porque no creía Por supuesto Como declarada atea En Dios Seguía diciendo Una y otra vez Que la religión Era el opio del pueblo Con lo que anestesiaba A los ignorantes Y yo no quería Pertenecer a ese grupo Así que Cuando salió Mi primer trabajo En una clínica En Bilbao Era una clínica De muchísima reputación Mis jefes Eran muy importantes Eran conocidos A nivel nacional Me atrevería yo a decir Incluso salían en la televisión Bueno Les digo No me quiero robar sus videos Tampoco es mi intención esa Pero son muy muy interesantes Y les digo Hay muchísimos Aquí había otro Que yo he visto No los he visto todos Evidentemente Pero si he visto Bastantes No todos los conozco Este por ejemplo Yo no lo he visto Fue hace un mes Yo creo que vale la pena Este ya lo vimos ahorita Si De Karina Testimonio de mi exorcismo Y su relación con la nueva era Este también Bueno Este no lo he visto Pero este es del Reiki Si también es nueva era Todo va conectado Así es que es Lo mismo Brujería Magia blanca Luna Cuarsos Lejos de Dios Además que Honestamente Este no lo he visto Así es que No todos Se los puedo recomendar Porque no lo sé Entonces Pero bueno Por lo menos parece católica Mi testimonio A la nueva era Antes atea Y ahora consagrada A Jesús Ah entonces si es católica Si La nueva era De sus peligros A ver aquí La nueva era Católica Testimonio de Marisol Astia Saran Ellas también son católicas De ello Verónica Se llama Brunco Es consagrada Laica Entiendo yo Que es consagrada Laica Así es que Seguro Entrar aquí Nueva era Testimonio fuerte Alejandro Lucero Solano Guadalajara México El padre Rafael Guzmán Gabriel Entonces también Son católicos Entonces Pueden buscar E informarse Porque Está muy muy Complicado Este también es católico Este también ya lo vi Si Creo A ver si Si ahí están los Los sacerdotes Muy interesante Tiene muchas visitas Por cierto este No Este no lo sé No sé si es católico Si Algo interesante Dos cosas interesantes Número uno Como Toman a estas muchachitas Porque son muchachitas La mayoría de ellas Las toman en un momento De De vacío interior O sea De no saber Qué hacer con su vida De problemas Fuertes De abandono De este tipo De situaciones Y se van Como decimos En México De cabeza Se meten A la nueva era Lo cual es terrible Entonces para salir Es un problema Tremendo Y otra cosa También Es que Una vez que Déjenme lo quito esto Una vez que entras A algo Cualquier cosa Por ejemplo Al yoga Empiezas por el yoga Después de unos meses Ya estás en reiki Después de otros meses Ya estás con acupuntura Y luego las flores De baj Y luego No sé qué más Y esto Y lo otro Y terminas con chamanismo Con brujería Haciendo amarres Y yo no sé qué cosas Entonces ¿Por qué? Porque aprovechan Ese vacío interno Que tienen Esa falta de fe Esa ausencia De Dios Para Incluso En algunos casos Ellas mismas Lo confiesan Para controlarlas Sí También hay testimonios De hombres Pero Es menor La cantidad Mucho menor No sé si porque A los hombres Les da vergüenza O porque practican Menos el yoga No lo sé Y todas estas cosas ¿No? Entonces Hay que abrirle Los ojos A la gente Ustedes Primero vean Estos testimonios Y después Vayan con otras personas Que estén practicando Si pueden Compártanles el video Invítelas A ver juntos Estos videos Ya que ellos decidan ¿No? Ellos decidan Porque pues tampoco Se les puede obligar Hay un Programa Que se llama Cambio de agujas Es más Lo busco así rápidamente Cambio de agujas Creo que se llamaba Hace mucho que no lo veo Honestamente Ese programa De agujas A ver Tiene muchísimos Testimonios Y hay otro canal Ahorita a ver si me acuerdo Que también Tiene bastantes Testimonios A ver ¿Cuál les recomiendo? Hay uno No bueno Este está muy fuerte Ah es que no están viendo ¿No? Jejeje Este es el programa De cambio de agujas Vale mucho la pena Tiene muchos testimonios No solo de Nueva Era y Yoga Tiene de todo tipo Pero muchos de esos Son de De Yoga Y Nueva Era ¿No? E igual Son La mayoría son mujeres Muy jóvenes Hay dos chavos también Bueno Uno no tan chavo Jejeje También testimonio De Nueva Era Incluso hay uno Que es el que les decía Ahorita Este Nada más que este Si pues váyanse Con cierta precaución Porque Tocate más Muy fuerte Es este hombre Si Él se le consideraba El Hay como le decían Si como el El brujo número uno De Satanás En el mundo Entonces Viene un Recibe una conversión La Virgen Le ayuda A salir de ahí Y empieza a contar Cosas terribles Pero terribles En serio Si Entonces Busquen esto Cambio de Agujas Nueva Era O Cambio de Agujas Yoga Conociendo la Nueva Era El canal es HM Televisión También tiene Muchísimos Muchísimos Testimonios Y otro tipo De programas También Vale Vale Mucho La pena A ver si me acuerdo De alguno De los que están Por aquí Este es el otro Canal Mater Mundi También tiene Muchos Testimonios Muchísimos Busquen Este tipo De testimonios De Nueva Era Y van a ver Que es que La historia Se repite Una y otra Y otra Y otra vez Lamentablemente El ser humano No entiende Volvemos a caer Una y otra vez En el mismo hoyo ¿Qué es el Reiki? Las consecuencias Que tiene un maestro Reiki Nos cuenta Mater Mundi Es un testimonio Escuché algo Sobre el Reiki Aquello Inicialmente Me impactó Me lo presentaron Como algo tan bonito Algo que podía Sanar a la gente Algo que podía Ser fantástico Para mis consultas Hacer que mis consultas Crecieran Y encima Beneficiarme yo Me lo presentaron Inicialmente Como algo muy esotérico Ahí tuve Que debí de empezar A sospechar mucho Pero sin embargo Yo estaba onnubilado Estaba como Los fanáticos Que nadie me hable de otra cosa Porque esto es estupendo Y como es estupendo Hay que seguir haciéndolo La ignorancia que tenía Y la fe infantil Me llevaron a tratar De conocerlo a fondo Y así el caso Que tras mucho investigar En marzo del 97 Y tras dos años De informarme A través de libros Y tal Pues bueno En estos libros No se presentaba Como algo tan esotérico Ahí fue El primer atrampa El primer error En el que caí Accedí al primer nivel Aprovechando unas vacaciones A Cartagena Que es de donde procedemos Con mi esposa y yo Tenemos a toda la familia Había contactado Con un maestro de Reiki Tomás En Torrepacheco Un pueblo cercano A Cartagena Y quedé con él Para la iniciación De primer nivel Y allí me convertí En un medium Porque amigos Es lo que nos convertimos Cuando accedemos A muchas de las terapias Naturales Particularmente el Reiki Desde la primera iniciación Eres un medium Porque estás llamando A fuerzas que no vienen de Dios No sé si sabéis Lo que es el Reiki Voy a explicar un poquito El Reiki es una canalización De energía Por imposición de manos Que nada tiene que ver Con lo que me ha hecho El padre Álvaro El padre Álvaro Estaba llamando al Espíritu Santo Muy característico De la renovación carismática De toda la iglesia Porque la renovación carismática Desde su fundación Está condonada A desaparecer Cuando todos los cristianos Seamos carismáticos Ahí lo que se llama Es a una energía Que nadie sabe la procedencia Bueno, sí se sabe Pero no se quiere saber Yo lo intuía Viene del diablo Del demonio Son unas energías Que dicen que están ahí Pero es que el demonio Ya está aquí Está entre nosotros Siempre lo ha estado Algunas veces no se habla Y tiene mucho interés ¿En qué? En que caigamos en sus redes ¿Y para eso qué? Nos pone la zanahoria Y nos la pone muy bonita Hace curaciones Que luego pasarán Una factura muy grande El rey que se divide En varios niveles Y lo iré contando El primer nivel Va a nivel físico O sea, necesitamos Tener a la persona en presencia Para hacerle Ese Maríba de circulación Ese esoterismo Que tenemos ahí Esa brujería Bueno Pues ahí me enseñó Un símbolo Que lo único que hace Es ya abrir La puerta al diablo Abrirla de verdad Porque haces un símbolo Para una llamada A energías Que no vienen de Dios Y sabemos que De lo que no viene de Dios Bueno Pues ahí está Se daría en mí También una forma De entender Y ayudar a los demás De entender mi vida Que dicho sea de paso Es lo que realmente Me interesaba Y me movía Este descubrimiento Me impactó de tal forma Que cambié En muchos aspectos Me encontraba Mucho más relajado Es una de las cosas Que se empieza a ver Con el reiki Para que entres Cada vez Con el reiki Menú irascible Me tomaba las cosas De una forma muy distinta Mucho más tranquilo Parecía que a mí Fluía la paz Les digo Mirad Que no viene La podemos hacer A distancia Se dan dos símbolos Uno que entra A saco En la mente De la persona Podemos llegar Al subconsciente Eso dice Pero también Podemos hacerlo A distancia Imaginaos También al pasado Y al futuro Ya no existe Otra cosa Nada más que tú mismo Que te crees Que eres algo Y a partir de ahí La fe Pues bueno Lo que hace Es lo que hice yo Lo que han hecho Todos los que hemos Están metidos en esto Ir dejándola un poquito De lado Y además Que ir amordándola Porque es una de las metas Que tiene la nueva era Quitar a Cristo De nuestra vida Tiene cuatro fases Una es que quito a Cristo Quito a la iglesia Y al final Dios soy yo Bueno Segundo nivel Ya le he contado Lo que Igual les digo El paso es lo mismo El demonio Te va a decir Que tú eres Dios Que la naturaleza Es Dios Lo mismo de Adán Y todo se repite O sea No sé A veces digo Qué tristeza Que no conocemos Nuestra fe Y por eso Caemos con tanta facilidad Voy a adelantar un poquito Para ver ya Las consecuencias Quiero es que ustedes Luego ya los busquen Y los vean completos Los analicen Y se los recomienden A quien ustedes crean Que los necesitan A sus hijos Que los vean Para que antes De que empiecen A ver Estas cosas Ya sepan Ya vayan Ahora sí que Vacunados Para que cuando llegue El virus De la nueva era Ellos digan Esto está mal Esto está mal Y no entren Porque cuando ya entran Es muy muy difícil Bueno El señor siempre estaba Dándome respuestas Y las indicaciones Del camino que debía seguir Para salir de todas estas prácticas Pero yo con mi orgullo Al final se vuelve uno Orgulloso O cabezón No lo escuchaba Aunque él siempre me conducía Hacia afuera Era yo El que no quería obedecerle Me convertí en un verdadero Egoísta Les quiero poner así brevemente Este El brujo mayor En el de cambio de agujas Si él es Él sí fue Él llegó Directo Él fue Hasta el fondo Y llegó a satanista Tal cual Un sumo brujo Es supuestamente elegido Directamente por satanás Y normalmente Le escogen entre los tenientes O algo más alto A no ser que vean potencial En alguien de un estatus más bajo Viajas por el mundo Y haces los hechizos Para los ricos y famosos Rockeros Actores Políticos Cualquier persona Que tenga mucho dinero No lo entregan al sumo brujo Sino que se lo dan Para que la repel Los que tienen posiciones Que pueden conceder favores La persona normal no puede Bueno Yo tenía un pase Que me permitía Coger un avión De una compañía aérea En particular En cualquier momento Cuando me diera la gana Y si iba a viajar Fuera del país Si se me antojaba No necesitaba mi pasaporte Tener ese pase Era suficiente Solo tenía que mostrar Esa tarjeta Y me ponían en primera clase A ver Es que estoy sin palabras Esto implica Que es algo internacional Claro Mi segundo aquelarre De la iglesia mundial De satanás Tenía 1.1 millón De miembros Bueno Hasta ahí Mejor ya Les digo Este es Váyanse con mucho cuidado Traten de verlo Ustedes solos Si son adultos Yo creo que a los niños No es muy recomendable Si Porque se meten En temas Complicados Porque ya son Así que como dice El apocalipsis En las profundidades De satanás Si Son testimonios Muy fuertes Algunos de estos Sobre todo este Los demás Bueno No creo que haya Tanto problema Pero este Si es muy fuerte Así es que Veanlo con mucho Mucho cuidado Entonces hay muchos Testimonios Y a ver Este Este yo no lo he visto Honestamente Vamos a ver Entonces todo el mundo Que os voy a Todo lo que os voy a contar Abres la puerta Al patas Al anticristo Y se mete Se mete Y te hace muchísima pupa No nos damos cuenta Y es súper listo ¿Qué significa que es súper listo? Pues que te va Volviendo a esta adicción De la nueva era Nueva era es Un poco el tema Que os lo estoy contando Luego igual Lo puedo así un poquito Como definir Los libros Luego el mundo de la astrología Me iba que me hicieran Las cartas astrales Me lo creía todo Chicos Y además Es que me llegaban a decir Verdades Pues te va a pasar X Y de verdad que pasaba Decías Ostras Pero como puede pasar Que no es Vas a salir con un chico Y te van a dejar No Eso pasa Es como Te vas a ir a vivir Al mar Y que me fui a vivir al mar O X persona va a tener Un accidente de tal Y tuve el accidente Entonces claro Te lo crees Y vas yendo Vas yendo Vas yendo Y vas pagando Te vuelves supersticiosa Todo te lo crees El amarillo El gato Pasar por debajo de un Con lo cual Me metí en esta espiral Y vamos a llevar Lo que creía que me hacía feliz Y lo que me estaba haciendo Era inundando De mucha tristeza De mucha ansiedad Sin saberlo nadie Y de mucha Empezar con un poquito de Visiones O sea un poquito de ¿Sabes? Y alguna obsesión Todo como muy Pi, 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 pi Y brujería Tremendo también Te ponen Pocimas En la cabeza En este caso Pocimas Y te dicen Una serie Que tienes Unas cosas Que tienes que hacer Llegas a un cuarto Hay una serie De Si puede estar la virgen Y puede estar Jesús Pero también igual Hay patatas Hay tomates Hay paja Hay un ambiente Que no te gusta Pero el que Te lo va a hacer Es majo Y tu no piensas Que eso está mal Tu no piensas Absolutamente Que esto está mal Luego es verdad Que lo dice en la Biblia Pero era luego tarde Igual tenía que pasar Todo esto Para estar ahora aquí Y explicar el gran horror Y que la gente Pues lo deje Entonces yo hice Todo esto O sea brujería Pocima Te la tienes que poner Toda la noche Toma dinero también El brujito Y te vas Para tener dinero Para conseguir dinero Te vas a los bancos tuyos Y pones el dinero En la puerta del banco Y seguro que al día siguiente Te va a llegar dinero O tal Para tener un amor Pues te metes en una bañera En tu bañerita Con tu música Tu velita Y florecitas rojas Yo todo eso lo hacía O sea era Carne de cañón De todo esto Susanita se lo creía todo Todo En mi casa se reían un poquito Pero bueno Oye cada uno Me respetaban Pero realmente Cuántos libros tienes Qué tal Y luego también Me han hecho las manos Las cartas Pasa, pasa, pasa el tiempo Y yo seguí necesitando más Y luego el señor es muy listo No te deja hasta que no te consigue O sea yo creo que Creo no Me daba señales Y yo no las escuchaba Completamente Porque yo creía que la felicidad Estaba también en todo esto En Jesús Porque yo seguía yendo a misa O sea eso no lo había perdido Empecé Alguna vez fui a alguna adoración Alguna vez recí algún rosario Pero yo por ejemplo Lleva a hoteles en mi trabajo Y digo ¿Qué hago? Hago adoración Hago reiki Que luego voy a entrar con este mundo Hago yoga Me voy a misa Rezo el rosario O sea lo juntaba todo Para mí era todo lo mismo Todo era espiritual Todo era Dios No me gustaba el tema del yo Las energías El meditar en otras cosas Me estaba apartando De Jesús Me iba al coche a viajar Y me ponía música Pero últimamente ya me ponía más A gurús Que me hablaban de cómo conseguir la felicidad Y todos lo mismo Consigue la felicidad En tal Tienes que hacer tal O sea yo cogía las normas de cada uno No sé si me entiendes Un poquito Lo que a mí me daba la gana Bueno El yoga empecé desde los 18 años ¿Vale? Y luego Y todo esto Todo lo que te estoy contando Y luego en un momento de mi vida Que estaba ya muy plof Con cositas Pero muy lentamente Empecé con Para mí pienso Que fue la gotita que colmó el vaso Fue el meterme en el reiki Y para mí lo peor Es que se está dando En muchos sitios Tipo Hospitales Tipo Hay algún sacerdote Que también hace reiki Pensando Que lo que voy a contar No es cierto O no lo saben Porque realmente Esto que estoy contando No nos lo han explicado Porque si yo Esto lo hubiera sabido Desde el principio Yo no me hubiera metido En todo este horror Eso que dice ella De que Incluso hay sacerdotes Si es cierto Yo conozco unas monjas Que ellas no lo hacen Pero en donde ellas están En su casa Tienen grupos de yoga Tienen una maestra de yoga Que va Y las monjas Y las monjas se encargan De invitar a la gente De alrededor Para que vaya A la clase de yoga Celebran cosas Como el Halloween Y uno dice Espérame Espérame O sea Que clase de formación Tuvieron estas monjas Pero pues Tristemente se da Y así es ¿No? Pues que les parece Este mundo Terrible De De lo esotérico Que una cosa Te lleva a la otra Y a la otra Y a la otra Y hay gente Que incluso Termina prácticamente Loca Porque Por tantas cosas Que está haciendo Tantas cosas Que se va metiendo Y al último Ya no sabe Si está bien O está mal Le da miedo Salirse Aunque vea Cosas malas Empieza con algo bonito Aprovechan la necesidad Ya sea Económica Física Emocional De una persona Y entra ahí La nueva era Y entre más vacío Tenga la persona Entra con más fuerza La nueva era También Entre más joven Con más fuerza Entra la nueva era Ahí Ahí si pueden Y quieren darle Me gusta Y se los voy a agradecer Mucho De todo corazón Antes de irnos Bueno Ahora si pues Me despido Y nos vemos Próximamente En este canal Espero que Bueno Yo creo que ya sería Hasta la otra semana Con un tema Algo parecido Espero En Dios Bueno Ahora si me despido Nos vemos Nos pedimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias Y adiós Y del Espíritu Santo